Música Cuando ya se termina algo como de bosque y sigue en proceso de de trabajo se comienza a desgradar la tierra Música Cuál más de sombra queda la quebrada, no dejan sombra hasta el agua se va acabando Música En todas partes uno va y mira acabado Música Cuando esas noches de lluvia me llaman, bueno, verdad que se vino la falla de Jericoque hay alarma en Florencia constantemente por esta falla Y la degradación va de la mano con lo que fue antes la vereda Al momento de que siguió habiendo plata de la coca la gente siguió tumbando más ya fue una parte para el asunto de hacer potrero Una de las situaciones más preocupantes que ha habido es la pérdida de recurso hídrico recurso maderable se ha ido perdiendo Las cosechas todos los días son menores igual esas áreas que se han dedicado a las pasturas se han ido aumentando pues no ha venido aumentando la productividad de la actividad ganadera Música Música Restauración ecológica es devolverle a la naturaleza en especial aquí a nuestra Amazonía lo que por naturaleza le corresponde Música Sembrar sembrar los árboles para que la vegetación se ponga más más bonita más el suelo coja coja vitamina Retomar nuevamente cultivos donde esté la comida también no solamente pasturas Volver a implementar modelos y sistemas donde se brinde y se recupere la fauna que se ha perdido El proyecto Restauración de áreas disturbadas por la implementación de sistemas productivos agropecuarios en el Caquetá es un proyecto de investigación financiado con recursos del sistema general de regalías del departamento del Caquetá se ha contado con la alianza efectiva de la Universidad de la Amazonia de Fedeganca de Azoeca pero sobre todo se ha contado con la alianza de un grupo de comunidades que se han vinculado de una manera muy efectiva con mucha pasión con el proyecto Se esperaba que el proyecto generara insumos de conocimiento sobre todos los procesos de degradación de los ecosistemas especialmente los de pasturas degradadas de los bosques y de las áreas de protección de cauces hídricos y de la forma como podríamos intervenir de una manera efectiva para poder ayudar a restaurar esas áreas se generó una información muy importante también sobre un conjunto de especies que no solamente por su presencia en esos ecosistemas y su nivel de intervención en las diferentes etapas de la asociación sino que también se conoció acerca de la función que esas especies cumplen Se diseñaron unos protocolos preliminares que se han venido implementando en cerca de 1.100 hectáreas en Belén en Florencia en Morelia y en San José de Frago Posicionar la restauración ecológica en los planes de ordenamiento productivo en los planes de desarrollo tanto departamentales en los aspectos municipales también unas metas de restauración de corta mediano y largo plazo Más allá de esos indicadores también existen unos aportes muy importantes a la formación de capital humano en términos de restauración del territorio Creo que la lección más importante que nosotros hemos tenido en el proyecto de la lección aprendida es que la restauración se debe hacer eso con la gente Ponerle cuidado al Caquetá en arbolizar los potreros que no sea por dos años o por tres años que le siga a uno la rutina Ya están creyendo que si es que es bueno trabajar la tierra para no tener que comprar uno de allá Trabajándola toda produce He empezado a transmitir esta idea con mis estudiantes Me siento orgulloso cuando él me dice mire esto es un árbol de canelo mire esto es un nogal esto es un cedro Uno no sabe más adelante un palo de esos ya está bien grande y pues ya uno puede utilizar un palo de esos para algo Mostrar lo que se está haciendo para que muchos se den de cuenta que se puede hacer Hay árboles como el copoazú que lo podemos sembrar en la montaña y produce Podría uno decir que sí podría hacer una restauración con bosque y sobrevivir Yo de viejo le dejaría Sí, le dejaría de recuerdos La enseñanza es Uno como de viejo lo único que toca es que ayudarles a pasar el parte a los que no se han cogido y ¡Gracias!